La jodida como un elemental Yo quiero encontrar la luz Yo quiero ser Dios, ya Quiero encontrar esa luz Yo quiero ser Dios, ya Quiero encontrar la luz Que me ha absorbado, soy manejero y tomado Quiero encontrar la luz Yo quiero ser Dios, ya Me abluse la traición de las obras De mis cercanos como las más grandes creaciones Lástima canciones entre cámaras por mes No dan fe de la realidad temporal de esta comuna Común mentalmente en minorías Pero carecíamos de actividad hasta ahora O en un año, quizá pa' ti, mejor así Ya no nos ves, difundido en puntos estratégicos No queda nada, terrorismo lírico abstracto Atracos a cerebro Como siempre ambientes puros dan de labros Dan la tenue luz de la masacre del magnate Lo celebro con tus vísceras por el suelo Hay que llegar hasta justo antes del límite Creo que ídolos son desfasados en lo suyo La novedad o carisma Abrir sus puertas hacia la magna Visión que ni imaginas La completa, esa Muy lejana Pero no ajena a mí del todo Si tú la sientes, no Te cagues La gran masa tiende a alejarse De sucesos paranormales, no Tú no quieres ser el dios O al menos dios de tu empresa o de tu familia La ciencia avanza y tú no crees en ella Te castigas Eres el dios de tu casa o de tu clase social De tu estallada Los mutantes del siglo XXII quizá no existan Pero la ciencia avanza rápido Eres el dios de tu perro y de la vaca que te come De tu familia Quizá, bien, gracias, pero... Si no es el caso, quizá somos esclavos Pero queremos sentirnos reyes de algo amplio y reconocido En cuanto más Más cálida y concisa verás sonrisa Practica en casa y harás la hipocresía Salta con todos ya que no queda más remedio Muchas serpientes sueltas que quieren ser el dios De su mierda de micromundo Solo si crees que tienes algo distinto suéltalo Llego pa'l techo, lo siento, pero así eres más Tú, hazlo, Dios, lo eres, yo también Rézate a ti y por los demás Aunque ellos te arropan El bien como un total no es igualable a ningún absurdo régimen En la tierra de los dioses todos disfrutan Pero lo hacen en conjunto Aprovecha la libertad, la asociación y democracia Ojo, será contigo Yo quiero encontrar la luz Yo quiero ser dios Quiero encontrar esa luz Yo quiero ser dios Quiero encontrar la luz Yo quiero ser dios Quiero encontrar esa luz Yo quiero ser dios Yo quiero encontrar la luz Yo quiero ser dios Quiero encontrar la luz Yo quiero ser dios Quiero encontrar la luz Quiero encontrar la luz Quiero ver no ser Quiero aparecer Quiero encontrar la luz Quiero encontrar la luz Mi конфis Quiero encontrar la luz El subrayado Hijo de puta Las sensaciones unimentales